Las hijas y la esposa del actor son las que nos han mantenido a los fans al tanto de su salud. Ellas han publicado estas fotos con su padre, acompañando las imágenes con mensajes de amor. Estas son algunas fotos que han publicado, Scout Larry Willis y Rumer Glenn Willis. Te dejaremos un dato extra. ¿Sabías que en Tik Tok Bruce Willis tiene un doble que es súper famoso? Pues acabas de verlo y es posible que no te dieras cuenta. Vamos atrás y míralo ahí. Sí, es igualito al Bruce Willis original. Se llama Bruce W007. Mira más videos de él aquí. Le estaremos dando seguimiento a la salud del hombre, duro de matar, así es que te recomendamos suscribirte a este canal para que sepas minuto a minuto de todo lo que acontece alrededor del actor, Bruce Willis. Gracias por vernos, somos Toda la TV. ¿Cuál es tu película favorita de Bruce Willis? Haznoslo saber en los comentarios. Bajo de este video y dice, unirse.